Los luchadores de Palmira asistieron al evento departamental el fin de semana, el balance fue positivo. Bueno, muy bien, el resultado fue positivo, llevamos un equipo joven, nuevo, que estamos preparando para los próximos Juegos Departamentales, en los cuales niños de 3 a 4 meses que llevan entrenando y el resultado fue positivo. Este evento contó con una excelente participación, esto hizo más exigente el torneo. En principios todos participaron y fueron con una cantidad de niños mayor a los 30 y 40 deportistas, donde fue un evento muy preciso y muy exigente, y respecto a la competencia se vio mucho trabajo de la gente que viene trabajando 2, 3 años atrás, y el equipo de Palmira es un equipo joven, en los que tenemos entre 10 y 12 niños que van a repetir Juegos Departamentales. Ellos, al igual que la alterofilia, también tendrán representación en los selectivos a Juegos Intercolegiados Nacionales. Próxima competencia, está programado entre 26 y 28 de septiembre el Campeonato Departamental Selectivo para los Juegos Intercolegiados Nacionales en el eje cafetero.